La juventud y el alcoholismo. Es muy propenso ahora ver muchachos, cerca de nuestro barrio está la calle 16, que hay un termo. El Estado está manteniendo ese termo menos lunes todos los días de la semana, proporcionándoles cerveza, que sabemos que no solamente cerveza, hay de todo, droga, cerveza de las que hacen la gente en la calle, pero es un centro de alcoholismo que tiene el Estado permanente. Ahí tú puedes ver de todo, porque eso está abierto desde las nueve de la mañana, todo el día vendiendo cerveza. Entonces ya se puede ver la degradación de la sociedad, los hombres orinando donde quiero, después de esas cosas, entonces hay alimentos, también hay alimentos, una ciudad donde está el alcohol, el dengue, y la falta de preocupación del Estado porque se hacía en un lugar así, porque eso es lo único que le está entrando es economía a ellos, eso es lo que le preocupa a ellos, la economía que entra para el futuro, se le cumple un plan a que empiece a gastronomía. Sí, el alcohol es el producto fundamental para cumplir sus planes. Pero no solamente el alcohol, está ocurriendo en Bahiano también que hay, en la juventud está ocurriendo la dependencia de la droga también. La dependencia de la droga, tanto en pastillas como drogas fumables, tomables. ¿Qué estamos hablando? ¿Marihuana, cocaína? Sí, estamos hablando de ese mismo tipo de droga. Y pastillas también, porque quienes no le alcanzan los recursos para una cosa, optan por otra. Generalmente, ¿qué pastillas se consumen? ¿Sabes? Parkinsonil, anfetaminas, ¿qué cosas consumen? Bueno, específicamente no puedo detallarte, pero sí sé que el consumo llega a que hay jóvenes que no se conforman con una o dos pastillas. Tengo conocimiento de personas que se toman 15 y 20 pastillas para lograr el efecto que quieren en una sola dosis. Y producto de esto, la agresividad y la violencia en este lugar es grande. Los muertos a cada rato, a cada rato un muerto. En estos lugares se ven mucha de alcohol, de cerveza y ron. Sí, muchos machetazos, puñaladas, peleas. Peleas a machete, cuchillos. Sí. Y la policía aparece mucho después de acabarse cada pelea. Nunca aparecen cuando las peleas están dando. Y estos últimos tiempos han sido bastante violentos. Bastante violentos. Y ahora, día a día uno se va dotando noticias de que, mira, ocurrió un asalto en tal lado, que ocurrió una violación en otro lado. Y generalmente son personas... Es decir que además de las peleas que se dan en estos lugares, hay un alza también en otros delitos, asaltos, robos, violaciones. En el índice de violencia. Y es precisamente a causa del estrés a que está sometida la juventud, aparte de la falta de valores que ha creado este sistema. Por falta de oportunidades también, por falta de opciones, para hacer su vida, para... Este fin de semana pasado, mataron a una muchacha de 22 años en el Bayam, 22, 23 años, con una niña de 7 meses. El esposo la debolló, sentado en una mesa, el esposo la debolló. En un lugar público. Sí, en un restaurante. En un cabaret. En un cabaret le dio muerte. Le dio muerte. Y es que la violencia se ha incrementado en Bayam. Y nosotros hicimos una campaña, no contra la violencia, y fuimos detenidos por hacer esta campaña. Para hacer una campaña en contra de la violencia y fueron detenidos. Varios hermanos por hacer esta campaña. Y la detención, le pregunto, fue... ¿De qué forma? Me imagino que posiblemente haya sido esta violencia. Es decir, alguien que está promoviendo una campaña en contra de la violencia, que le detengan violentamente. Irónico. Bueno, en los momentos que estábamos promoviendo esa campaña, hubieron detenciones bastante arbitraria. Bastante arbitraria. Llegaron a discutir con nosotros, llegaron a maltratarnos. Nos decomisaron equipos también en esas detenciones. Porque ellos no aceptan que uno haga una campaña contra la violencia si no es en contubernia con ellos. Ellos te aceptan cualquier tipo de campaña, siempre y cuando ellos tengan conocimiento y lo autoricen. Cuando ya ellos no tienen algún tipo de conocimiento y por X motivo uno sale a la calle propagando una idea, no sé, un ideal en busca de un cambio para mejoría, ellos lo toman como disidencia directamente. Ellos te atacan violentamente. Y eso, salir a llevar a cabo una campaña, generalmente viene a parar en una unidad. Hace solo unos días recibí una y luego dos más llamadas telefónicas de cubanos, de 22 cubanos que están detenidos en un centro para emigrantes en México, en el estado de Veracruz. La mayoría son de la provincia de Granma, 6 santiagueros, casi 15, 16 granmenses. Y unos cuantos de ese grupo son de Bahián. Pero hace unos meses atrás, principio de año, enero, también tuve comunicación con cubanos detenidos en ese mismo centro de detención para emigrantes ilegales. Mi pregunta, ¿qué está pasando? Están saliendo tantas personas de manera ilegal de la provincia de Granma hacia Centroamérica y México. Bastante. Hace un mes para atrás está habiendo un éxodo grandísimo. Es mi idea, no puedo decir de nombre. Las autoridades que están haciendo los villabuegos lo saben todos. Ya han salido varias embarcaciones. Hubo una que sí la cogieron, que había 50 personas, ya la cogieron que sirven esta noche por Manzanillo. Y los cogieron. Pero al otro día, a los dos días, nos los soltaron y ese hombre se fue. Y de eso se han llegado, nos dicen que han llegado varios. Muchos han llegado. ¿Dónde llegan? ¿Territores mexicanos? ¿Qué otro país centroamericano? Estados Unidos. Están llegando. Están llegando a Estados Unidos. Es decir, que están preparando embarcaciones rústicas que hacen una navegación tan larga. Desde el Golfo de Guacanayao, hasta las costas de Centroamérica e incluso hacia territorio norteamericano. A partir de finales de diciembre ya comenzaron a escucharse rumores de inmigración de personas que estaban preparando lanchas para irse, que tenga conocimiento yo. Hubieron dos salidas en diciembre. Recuerdo que para finales de diciembre, me parece que fue la noche del 24 o del 25, salieron 27 personas por Manzanillo, rumbo a Gran Caimán. Y de ahí hicieron escala entonces en Honduras para luego emigrar a los Estados Unidos. ¿Eso llegaron? Esas personas llegaron. Esas personas llegaron. Luego de eso hubo, a conocimiento mío, un aparente caos, un aparente pausa en lo que es la migración. Pero a raíz de los últimos 40, 45 días, sí ha comenzado de nuevo esa migración bastante masiva. Que me imagino que sea del conocimiento de las autoridades, porque es imposible que tantas personas salgan sin ser detectadas. Y estoy hablando no de dos o tres salidas, estoy hablando de alrededor de 12 salidas en los últimos 45 días. Por la zona de Manzanillo, de Río Cauto, por la zona de Niquero, o sea, toda la costa del Huacanayao, salen vía Gran Caimán. Y de ahí siguen recorridos hasta Honduras. Hasta Honduras. Y luego de ahí entonces tratan de arreglársela de alguna manera para emigrar a los Estados Unidos, que es el destino final. Porque todas esas personas no emigran para otro lugar, es para allá. Lo que sucede es que el descontento, producto al hambre, a la necesidad, a la carencia que tiene el pueblo, es demasiado. Y dicen que en este país no hay otro. Muchos piensan que no puede haber un cambio. Y que están obligados a emigrar. No estamos conscientes de que luchando hacen bien a su país. Dicen que vengan en la salida del país la única solución a sus serios problemas. A sus serios problemas. Serios problemas que, bueno, le están afectando la vida constantemente. Ya el cubano vive sin esperanza. La esperanza que, al menos nosotros los opositores tenemos esperanza en el cambio. Pero el resto de las personas que no se han acercado todavía a lo que es el conocimiento de la oposición, del trabajo que se está llevando a cabo, esas personas están desilusionadas. Y entonces ven como única esperanza la salida ilegal. Arriesgan la vida personal, la vida de sus parejas, de sus hijos y familiares. Y salen a rumbo. Arriesgan la vida personal, la vida de sus hijos y familiares.